y ahora todos mis amiguitos de youtube para el día de hoy espero que estén muy bien si extrañaban gameplays de minecraft pues otro gameplay de minecraft y si se están preguntando si ya subió un nuevo video del planeta neblina si, les dejaré en la descripción de las nuevas partes del planeta neblina pero vamos a jugar hoy nos vamos a concentrar en el mundo achuro nuestro primer mundo ya que como verán la mascota del canal es yashuro hasta la tenemos en la imagen del canal ahora si muy bien y saben que luego jugaré Roblox pues ah rayos que paso que rayos paso ah recordé recordé que rayos pasa ah ah no muere 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 un creeper 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 explota 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 para que el muera para que el muera para que el muera muere muere creeper por favor creeper por favor explota explota no muer no muere no muere no no oh no creeper explota explota no va a explotar en mi cara no hurricanes ¡Esa araña! ¡Araña pega! Mira, estoy cerca de ti. Estoy cerca. ¡Explota, explota! ¡Rápido, rápido! ¡Muere, muere, muere! ¡Eso, eso! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ah! ¡Muere, muere! ¡Eso! ¡Murió, murió! Muy bien. Muy bien, estoy aquí. ¡Hola! ¡Hola, araña! ¡Hola, arañita! ¡Arañita! ¡Araña! ¡Oh, no, no! ¡Zombie, zombie! ¡Muere, zombie! ¡No, ah! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, ah! ¡Ahora, ah! ¡Ahógate, ahógate, ahógate! ¡Muere! ¡Muere! muere no, olé, me maté a una oh, no, se ahogó se ahogó ahora solo me tengo que ir de aquí o si no me van a matar los monstruos por ahí vi un zombie un zombie, oh no ahogados, ahogados ahogados por todas partes ahogados por todas partes hay ahogados por todas partes hay un zombie ahí, hay un enderman ahí que ya se teletransportó huye huye por tu vida vamos, vamos, huye por tu vida huye por tu vida te quieren matar que puede comer carne de zombie ah, 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 rayos muere, muere, muere 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 me como esto me como esto oh no oh no no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Te vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Van 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 a morir! ¡Siguen! ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Ahí solo estoy soltando! A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Miren, están ahí! ¡Miren, están aquí! ¡Los bestiales! ¡Está la criatura mítica! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Muere! A ver si no encuentro más cosas. ¡Muere! 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 ¡Olé! ¡Olé, pude comer! ¡Ay, no, no, no! Olé, olé Les dejaré un link En el comentario fijado No en la descripción Porque no se deja links en la descripción Solo en un comentario fijado De los videos del planeta neblin Porque esto está más oscuro Que el planeta neblin Olé, olé, olé Los videos que no lo hayan visto Nada y que tengan cero visualizaciones Les dejaré links en la descripción Para que los vean Muere Y me han asesinado El oxígeno, el oxígeno No son las burbujitas Miren, hay una araña marina Ahí Veamos Oh no, oh no Me está matando Oh no, no, no Por fin está amaneciendo Por fin está amaneciendo Muere, muere, muere Muy bien No, no, arañita No, no, no Muera Muere 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 que me queda poca vida Muere, muere, muere Te derroté con tu propio ojo ¿Ah? ¿Qué es eso? Una vaca, vaca Vaca, vaca, vaca Carne Carne fresca Vamos Vamos Miren lo sucedido Voy a tomar esos pedazos de árboles Es muy raro Ay no No Este tipo tiene una armadura Tengo que matarlo así le quito el casco Creo Pero ¿por qué no se quema? Ole, no se quema y es de día Porque tiene un casco Ole, muere, muere Por favor Muere, mi brother Bien Solo medio carne Y más carne Bueno ya se hizo de día Pero ese zombie Era el último que quedaba No hay más Bueno si no hay más Vamos Acá Acá Espere Necesito lo correcto Necesito algunos materiales Pero Espero que les haya gustado el video Suscríbanse al canal Denle like Vayan en el comentario fijado Donde les dejaré el enlace a los videos de que tienen cero visualizaciones Y Y también También Bueno En el próximo video de Minecraft Haremos Iremos a vencer al Ender Dragon Y eso pasará Falta poco tiempo para vencer al Ender Dragon Y espero que les haya gustado el video Pues Bye